Inventario 16 BMW 2540 corresponde a un vehículo Volkswagen Golf modelo 2015 color azul presenta daño en la parte frontal, daño también en la suspensión delantera izquierda suspensión recorrida, llanta dañada, en un momento pasamos a detalle toda la parte frontal desarmada, las pistas dañadas en el interior de la cajuela su cofre dañado pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver los radiadores sueltos y dañados su condensador doblado, enfriador del turbo también doblado de la parte baja el motor aparentemente completo cuenta con su depósito, su porta filtro de aire cuenta con su batería, una computadora, la caja de fusibles cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite sucio, su aceite quemado pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio daño en la suspensión delantera izquierda, recorrida la suspensión llanta dañada, ligeramente prensada su rin tallado, no cuenta con los cuatro centros de rueda de los rines salpicadera dañada, el parabrisas no se encuentra estrellado puertas del lado izquierdo, ligeramente rayadas carcasa del espejo, rayada pasamos al interior, vestiduras de tela color gris las vestiduras sucias las dos bolsas frontales activadas la bolsa de volante y de tablero también activada la bolsa de las rodilleras del lado izquierdo el vehículo es automático cuenta con una pantalla de estéreo original no cuenta con las viseras delanteras alcanzamos a ver no cuenta con ambas viseras el espejo retrovisor suelto interior trasero, vestiduras sucias pasamos a la parte trasera la fascia, presenta varios tallones calaveras del lado izquierdo aparentemente en buenas condiciones tapa cajuela rayada calaveras del lado derecho en buenas condiciones el interior de la cajuela alcanzamos a ver la pedacería de las piezas de la fascia, totalmente dañada un faro, la pedacería del otro faro su refuerzo de fascia dañado el marco radiador totalmente roto totalmente deshecho su marco radiador pasamos a su costado derecho posible daño en la suspensión trasera derecha el rin tallado y doblado llanta rota puertas del lado derecho rayadas el interior delantero cuenta con unas señales de carretera su gato y su llave de ruedas salpicadera derecha tallada y doblada la carcasa del espejo también rayada rines tallados del lado derecho llanta delantero un 40% de vida salpicadera lema lema